Mientras muchos disfrutan de la compañía de su familia, tomándose fotos o saliendo de paseo, personas como José, joven originario de Toluca, pasará una Navidad sin nadie que le acompañe, pues sus padres fallecieron y él se quedó huérfano. Desde el 1 de diciembre tomó la decisión de viajar por las ciudades, regalando abrazos en las calles, pues asegura que un abrazo puede mejorar el estado de ánimo de una persona. Y a veces hay personas que, aunque no lo quieran, con un abrazo se puede olvidar muchas cosas, se puede olvidar, no sé, el coraje, el desestrés o preocupaciones. Y a mí me nació, pues, a veces me pongo a ver a la gente y hay gente que pasa enojada, hay gente que pasa desesperada. Y pues con un abrazo, pues, habemos personas que no nos cuesta nada, pues, es de darle un abrazo a esa persona que en verdad lo necesita. Sin embargo, no todas las personas le han dado el recibimiento que él esperaba, pues señala que ha sufrido discriminación por su apariencia. Cuando en eso se me acerca una señora, me dice, quítate muy grosso, quítate puerco. Le dije, ¿qué onda? Le digo, no, pues, pásenle, doña, no hay bronca. Pues que te quite, doña, está largo el camino, está ancho, no está, le digo, con todo respeto, no está gorda. No, que no sé, que, o sea, empezó a hacerme muchas roserías. Pero lo que así, así sí me, lo que me dolió y me dijo la señora, que yo estaba solo porque mi mamá no me quería. Y yo estaba solo que porque la gente como ella y la gente de aquí no, no queda la gente pobre. José se sostiene de lo que la gente le regala y con ello renta un lugar donde pasar la noche. Durante estos días estará en el jardín principal, obsequiando abrazos a todas las personas que así lo quieran. Gente de Celaya no se guían por la forma. Si habemos tatuado, sabemos, ahora sí gente mala y gente buena, pero no se guían por lo que es. Entonces, yo les diría que si por ahí un día me ven ahí en la calle o ven a alguien más así con un cartelón, párense tantito, échenle una mano, abrácenlo. Para Noticieros Expresa TV, Ángel Galindo.